Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Y ese corazón se desnuda de impaciencia de su voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pé para tocar mi derida en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti un pé Para bordar de corales tu cintura Y hacer burbujas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión Dueña corazón no te nublas de amargura Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia de tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pé para tocar mi derida en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti un pé Para bordar de corales tu cintura Y hacer siruetes de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Gracias por ver el video.